Bienvenido a nuestro canal. Hola, me alegra tenerte aquí. ¿Alguna vez has visto una persona que esté en situación de calle? Esto es algo que se ve en muchas partes del mundo, siendo un problema del cual ocuparse. Sin embargo, te has preguntado cómo estas personas sobreviven en las calles, día a día o incluso cómo hacen para cubrir necesidades básicas desde tomar una ducha o hasta lavar lo poco que tienen de ropa. Por lo general no tienen acceso a estas cosas. Pero, hoy te traemos la historia de una organización sin fines de lucro llamada Bayaud Enterprises en Denver, Colorado que decidió hacer algo realmente increíble por estas personas. Puesto que querían ayudarlos de una forma, por lo que adaptaron dos camiones, en uno instalaron lavadoras y secadoras y en el otro camión, instalaron dos duchas para cualquier indigente que así lo necesitara y disfrutara de este servicio, además gratuito. Según algunos empleados de Bayaud Enterprises, se necesitó más de un año para poner en marcha el camión con ducha luego de comenzar con el camión lavandería. Pero ahora que ambas instalaciones sobre ruedas están operativas, son un éxito en toda la ciudad. La gente nos agradece de manera grande y pequeña. No hay gente que se quiebra de emoción frente a nosotros, pero expresan su gratitud de muchas formas diferentes, dijo uno de los empleados de la organización. No solo estas instalaciones se ofrecen a la población de indigentes de manera gratuita por hasta 20 minutos, sino que la organización también les proporciona gratis jabón, champú, afeitadoras y toallas. También les dan camisetas limpias, ropa interior y medias para quienes lo necesitan. Aparte de ofrecer duchas calientes y acceso a lavadoras a las personas indigentes, esta organización de Denver creó un programa llamado Denver Day Works, Trabajos de Día Denver. Mediante este programa, quienes viven en las calles, o que están en riesgo de hacerlo, son conectados con oportunidades laborales. Y como si esto fuera poco, muchos entre el personal de la organización fueron indigentes ellos mismos en algún momento. Dicho esto, aquellos que aprovechan lo que ofrece Bayaud Enterprises pueden conectar rápidamente con ellos.